Nunca pensé enamorarme solo con un beso Y estacear en tu cuerpo mi amor y deseo Amor mío bésame, regálame un encuentro piel a piel Eres tú quien me domina, me fascina, por quien todo lo daría Amor mío bésame, en todo lo que quiero bésame Ven permíteme recorrer tu cuerpo y ser tu dueño Bésame Y que en las noches sueñe siempre con mis besos Y en la madrugada te levantes buscando mi cuerpo Amor mío bésame, regálame un encuentro piel a piel Eres tú quien me domina, me fascina, por quien todo lo daría Amor mío bésame, en todo lo que quiero bésame Ven permíteme recorrer tu cuerpo y ser tu dueño Bésame Amor mío bésame, regálame un encuentro piel a piel Nunca pensé enamorarme solo con un beso y estacear tu cuerpo Mío bésame, regálame un encuentro piel a piel Eres tú quien me domina y me fascina, por quien todo lo daría Mío bésame, regálame un encuentro piel a piel Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Amor mío bésame, regálame un encuentro piel a piel Ven permíteme recorrer tu cuerpo y ser tu dueño Otra vez Mío bésame, regálame un encuentro piel a piel Y cuando tú y yo estemos solos De piel a piel hasta el amanecer Mío bésame, regálame un encuentro piel a piel Un encuentro contigo mi amor Para mí será de lo mejor Mío bésame, regálame un encuentro piel a piel Mío bésame, en arte de pasión Mío bésame, una habitación Mío bésame, te voy a ver Mío bésame, y no te vas a escapar Mío bésame, con mi cuerpo Mío bésame, regálame un encuentro piel a piel Eres tú quien me domina y me fascina, por quien todo lo daría Amor mío bésame, es todo lo que quiero Mío bésame, ven permíteme recorrer tu cuerpo y ser tu dueño Mío bésame, me fascina, por quien todo lo daría Mío bésame, bebé, me fascina, por quien todo lo daría Mío bésame, me fascina, por quien todo lo daría